Hola a todos, yo soy Mari y bienvenidos al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana nos trasladamos a México, a la Biblioteca José Vasconcelos, para traeros el book haul de primavera. Deciros que esta biblioteca me ha encantado, es muy futurista, me gusta mucho, espero que os gusten las imágenes que hay detrás, porque la verdad es que es un sitio maravilloso. Tengo algunos libritos que enseñaros, toca cambio de estación y toca book haul, así que voy rapidito porque, como algunos de ellos ya me los he leído, me gustaría contaros alguna cosilla de ellos. El primero que tengo es Tarta de almendras con amor, escrito por Ángela Balbey. Lo pedí por edición anticipada y cuando me llegó, ni siquiera me acordaba de que lo había pedido, porque la verdad es que tardó bastante. Este libro nos va a contar la historia de Fiona, que es una chica que padece sobrepeso, su padre padece una enfermedad extraña que le mantiene aislado y desconectado del mundo, su madre falleció en un accidente de tráfico y Fiona es menor de edad, se encarga de todo en su casa, cuida de su padre y tiene un poco de miedo a que esta situación se descubra, vive oculta y lo mantiene todo en secreto porque teme que los servicios sociales la separen de su padre. Así a priori parece una premisa bastante triste, la verdad. Y la novela a ratos da un poquito de pena, pero luego es una novela muy optimista, muy interesante, muy actual, se lee rapidito y no está nada mal. Yo he escuchado algunas críticas negativas de ella, a mí tampoco me pareció una novela maravillosa, pero se pasa un buen rato, la leí a principios de abril y es entretenidilla. Creo que hay un tema que no se trata del todo bien y es el tema del sobrepeso. La protagonista parece de sobrepeso, está bastante gorda, muy gorda. Y yo creo que a lo mejor la autora lo que debería haber hecho es haber intentado un poco que ella se aceptase como es y se quisiera un poco con esos kilos de más y no hacerla adelgazar rápidamente. También es verdad que está gorda porque come mucha comida basura, no sabe cocinar y lo come todo precocinado, que es un tema, por otra parte, que está bastante bien tratado. Lo come todo precocinado y ella empieza a adelgazar porque empieza a comer bien, traba amistad con una mujer que es cocinera, que le enseña a cocinar, empieza a cocinar en su casa, a cocinar para ella, para su padre y a raíz de comer más sano empieza a adelgazar. Ya os digo, lo único que me ha chirriado un poco ha sido el tema del sobrepeso, pero todo lo demás está muy bien. Es una protagonista que está tremendamente sola, como ya os he dicho, perdió a su madre, que también era cocinera, tenía un bar y de alguna manera cuando Fiona aprende a preparar esos platos, asume un poco en su casa el papel de su madre, vuelve a formar un hogar a través de la cocina, vuelve a conectar con su padre a través de la elaboración de esos platos y la verdad es que está bastante bien y es una novela bastante actual que me entretuvo y que se pasa un ratillo interesante con ella. Lo siguiente que tengo para enseñaros es La luz de la noche de Graham Moore. Se publica el 4 de mayo, la publica Lumen Editorial. Me la mandó Lumen Editorial, la recibí por sorpresa, muchas gracias, no es lo normal que me lleguen libros a casa y la verdad es que agradezco muchísimo el envío por dos motivos. Uno, bueno, por tres, uno por el envío, dos, porque la novela me ha encantado y la verdad es que de otra forma si la hubiera visto en una librería yo creo que no me hubiera llamado la atención y por el argumento no la hubiera cogido para leerla y la verdad es que es un thriller interesantísimo. Nos va a contar la historia de la lucha que hubo por quién se llevaba al agua el gato de... Nos va a contar la historia de la lucha jurídica que hubo por quién era el propietario de la patente de la bombilla. Sí, así, tan cual. O sea, es la lucha por la patente de la bombilla. Nos va a presentar personajes, vamos a descubrir a personajes como Nikola Tesla, Thomas Edison, Graham Bell y es toda esa lucha por la patente de la bombilla. La verdad es que a priori suena horrible pero es interesantísimo. Es un libro que engancha desde la primera página, se pasa estupendamente bien leyéndolo. Yo siempre digo que me gustan mucho las películas de abogados en las que un abogado joven e idealista lucha por los intereses de su cliente y todo termina en un final apoteósico en los tribunales. Y esta novela es un poco de ese corte. Hay un abogado joven e idealista que lucha por los intereses de su cliente, que se enfrenta a los más poderosos y tiene un final muy bueno así, como muy apoteósico, no en los tribunales pero sí negociando. Y la verdad es que a mí me ha encantado. Es tremendamente cinematográfica, lo pensé cuando lo leí y por lo visto los derechos ya se han vendido. La adaptación cinematográfica por lo visto está prevista para el 2018 y han fichado a Eddie Redmayne, sí señor, el señor Scamander, para protagonizar el libro. Está escrito por Graham Moore, que es el guionista que se llevó el Oscar por el guión de Descifrando Enigma, que ya sabéis que es la película que cuenta la vida del matemático Alan Turing. Es un libro que os recomiendo muchísimo. Además, los inventores más que inventores eran un poco mafiosos porque hay unas tramas en el libro y pasa cada cosa que yo pensaba que no habían pasado, que a lo mejor era ficción, pero luego en la nota que hay al final del libro del autor, dice el autor que todo lo que él cuenta es verdad, que hay algunos hechos que están dramatizados de alguna manera para que encajaran dentro de la novela, que él lo único que ha hecho es condensar una batalla legal que fue de 10 años en 2 años, para meterlo todo dentro del libro, pero que todo lo que cuenta es verdad. Y lo que más me llamó a mí la atención del libro fue el nacimiento de la silla eléctrica, por qué se crea la silla eléctrica y por qué se construye la silla eléctrica. O sea, es un libro apasionante que os recomiendo. Lo siguiente que tengo que enseñaros es Otras maneras de usar la boca de Rupi Kaur. Yo no soy muy dada a la poesía, pero todo el mundo le está encantando este poemario y este 2017 me he propuesto leer otros formatos como la poesía, la novela gráfica, el manga, así que me parecía una buena acción dado a las críticas maravillosas que está teniendo y será de lo próximo que lea. Lo siguiente que tengo para enseñaros son dos libros que compré de segunda mano en la librería RitRit, que ya sabéis que visito frecuentemente. Uno de ellos es La Tierra Caliente de Paul Bowles. Paul Bowles es el autor del Cielo Protector, que es una de mis novelas favoritísimas de todos los tiempos. Sin embargo, no había leído nada más de él y cuando di con este libro la librería de segunda mano por el precio que tiene dije, vamos a seguir leyendo a Paul Bowles a ver si este libro es igual de bueno que El Cielo Protector, que os recomiendo muchísimo porque es una novela maravillosísima. Lo siguiente que me llevé de la librería de segunda mano fue La estirpe del dragón de Pélez Ebu. Ya sabéis que este año estoy leyendo a Pélez Ebu, estoy recuperando sus novelas. Algunas no son fáciles de encontrar, ni siquiera están en Amazon. Afortunadamente la librería de segunda mano periódicamente aparece alguna y esta fue la que me encontré la última vez que fui. Tengo muchas ganas de leerlo. Los que me seguís en Twitter sabéis que esta semana he terminado de leer La buena tierra, que es un libro que ha significado muchísimo para mí, que me ha llegado al corazón y que me ha fascinado y del que espero hablar amplísimamente aquí y recomendaros que leáis. Es un libro que me ha encantado. Y cuando terminé La buena tierra me dio mucho ansia por saber cosas en Pélez Ebu y pedí una biografía de ella a Amazon que me va a llegar, aparentemente, creo que me va a llegar el miércoles o el jueves de esta semana. Tengo muchísimas ganas. Y lo último que tengo para enseñaros es Llamadme cabrón, historia de un pirata. Habéis oído bien, llamadme cabrón. Es la biografía del pirata, corsario, comerciante y conquistador Pedro Hernández Cabrón, que nació y vivió en Cádiz. Me lo traje de Cádiz en Semana Santa. Estuve en una librería que tenía libros especializados en Cádiz, de historia, de personajes. Y la verdad es que este me llamó mucho la atención porque ya sabéis, bueno, creo que no lo sabéis, que me encantan las historias de piratas, que he leído muchísimas historias de piratas y que todo lo que tiene que ver con la piratería es que me encanta y son historias siempre divertidas. El autor es Javier Forel Fernández y es de Cádiz también. Así que bueno, ya os contaré qué tal, pero pinta bien. Esto ha sido todo por esta semana. Dejadme en los comentarios cuáles han sido vuestras últimas adquisiciones y qué os han parecido las mías. Y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas. Un besito y hasta la semana que viene.